Dímelo, dímelo. Señores, estamos aquí donde Silvia. Gagá es el mejor. Cuéntale, bro. Aquí, voy apoyando a este Gagá ahora. Gagá de Gampao. Gagá de Gampao. Ustedes saben. Vamos aquí. Dímelo, Gambi, dímelo, dímelo. Estamos en Guaimán, en Santa Paz, como siempre. Dímelo, bro. Gagá de Gampao. Dímelo, dímelo. ¿Cómo se fiesta? ¿Cómo ven los pollos? Vamos bien, vamos bien, vamos bien. ¿Cómo se fiesta? ¿Cómo se fiesta? ¿Cómo se fiesta? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dímelo! ¡Está un río, ahora! ¡Gracias! 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 Soy malo Soy malo Soy malo Soy malo Soy malo Dímelo, dímelo, Gabi Estoy malo Estoy malo Este mambo me tiene mal Ay Estoy malo Ven, 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 púntemelo 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 Púnteme, desatmos Púntemelo Mi primo, nativo bonito bacano Dímelo, machito Una figura emblemática Dímelo, machito 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡En Guaymato se bailan acá! ¡Lorica Condora, hija! ¡Lorica Condora, hija! ¡Lorica Condora, hija! ¡Suscríbete! 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 ¡La música a mí,常en! ¡Rwojé donde te envío! ¡Ay, estamos en Guaybata! ¡Estamos rompiendo! Mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí, ay, ay, dale, dale, ay, 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 vamos, vamos, Guaymán Testidi, donde las mujeres sí gozan y bailan el gagal, ay, 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 dale, dale, Estoy malo, estoy malo, ¡ay! ¡Gracias! 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 la madura la madura ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Acaba de trapear el agua y mate! ¡Otra vez! ¡No va para morir! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos aquí, llegamos al patio de Ticén Gallo. Ya ustedes saben, en la unión está la fuerza. No hay más de sitio. ¡Ay! ¡Arriba abajo! El Ticén Gallo, presidiendo al Gagán de Boca Chicas del Gambit. ¡Ay! ¡A Guaimate! ¡Capitán del Gagán! Venga la casa de Ticén Gallo, para los que no lo saben. La mansión. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.